Hola a todos y a todas. Hoy os presentamos la Mesa de Desmontando el Racismo 2.0. Esta mesa está organizada junto con el Barrio Más Joven y jóvenes y jóvenes del Centro Juvenil de Carabanchel. La Mesa está dentro de las Jornadas Desmontando el Racismo de Centros Juveniles del Departamento de Juventud. Y bueno, el objetivo es debatir y conocer y acercarnos más a las vivencias de los jóvenes y de las jóvenes que son personas migrantes y que nos contarán su experiencia. Así que que la disfrutéis. Muchísimas gracias. Y seguirnos en CJ al Sitio, CJ Juveniles Madrid. Hasta luego. Bueno chicos, yo voy a presentarme. Yo soy Abdel, soy mediador intercultural o también nos llaman técnico de inserción social, que nuestro trabajo es ayudar a la gente, los que llaman ahora nuevos vecinos, sean inmigrantes o solicitantes de asilo, para integrarse, descifrar los códigos, enseñarle cómo funcionan las sociedades y tal. Y entonces, ahí me propuesta, si os me permitís, que hagamos un debate sobre el racismo desde el humor. Vamos a victimizarnos, vamos a hablar de, cada uno nos cuenta una anécdota que le ha pasado durante su estancia en España que le causó un poco de risa, aparte de ira, vamos por la risa, ¿sabes? Algo así como cuando te hacen unas preguntas tontas que dices, esta persona en qué mundo vive, ¿sabes? Por ejemplo, si te preguntan, oye, ¿en tu país también tiene coches? Algo así, algún comportamiento racista que habéis visto, pero has provocado que nos da pena por esa persona que como llega a pensar así, en qué mundo vive, en cómo actúa, ¿sabes? ¿Sabes que España es un país que antes era un exportador de inmigrantes, que emigraban a la época de Franco, la pobreza y tal, y de repente se convirtió en un país de unos nuevos ricos y no saben cómo gestionar esta riqueza y siguen siendo antiguos pobres y nuevos ricos, sin generalizar, ¿sabes? En el mundo hay mucha gente buena y mucha gente mala. Yo digo siempre, menos mal que los racistas no son mayoría, si se fueran mayoría sería otro tema. Y que alguien nos cuente algo, y yo a mí no me gustaría hacer preguntas, que, por ejemplo, las típicas preguntas, ¿alguna vez has sufrido algún acto de racismo y tal, pero nosotros queremos reírnos de los tópicos, reírnos de los clichés, reírnos de los estereotipos y tal, porque uno sabe lo que vale. No hace falta que alguien venga a valorarlo, si vale o no. Y también, yo siempre he dicho, yo no voy a justificarme delante de nadie, si yo soy marroquí, no vaya... A mí no me gusta decir, ah, yo soy marroquí de los buenos, no. Yo soy la persona, tú piensas lo que quieras de mí, mientras no me... No te acerques a mí y no me molestes, yo no te voy a molestar. Yo soy un ciudadano. Para mí una persona que no tiene papeles es un ciudadano, porque desde que llega a este país ya empieza a pagar impuestos. Si te compras una parra de pan, una persona que no tiene papeles compra la parra de pan, compra comida, compra todo, y ya está pagando el IVA. Somos ciudadanos, tengamos papeles o no tenemos papeles. Tenemos mismos derechos. Lo único, la diferencia es los malditos papeles. ¿Alguien empieza a contarnos algo? ¿De alguna anécdota que... Lo que sea. Bueno, pues si queréis, pues empezamos yo. Empieza, empieza. Vale, pues... ¿Es tu de ahí la...? Sí, yo pues también soy de Marruecos y cuando... Me pasó algo igual que tú con el... O sea, que lo que has contado tú con el coche. Que, pues, fui a Marruecos de vacaciones y hablé a otro amigo. No se oye bien. Se te corta un poco. Hablé por WhatsApp y me dice... Anda, pero si... Vale, pues... Que bajé a Marruecos y le hablé a una amiga y me dijo... Ojo, si tienes wifi, qué raro, ¿no? O sea, ¿qué has hecho? Yo... Nada. Me metí a mi casa y te he hablado. Y la idea de que no tienes wifi, de que no tenéis edificios, de que vivís en chabolas... Y, pues, no. Sí, sí, sí. Y luego te dice... Claro, a ti te entra la risa porque dices... Madre mía, qué mentalidad tiene. Se piensa que yo vivo en la nada. No, no. Suela, yo... Lo que hago yo... No sé si os parece bien o mal. Yo lo hago. Cuando me dicen... No tenemos nada. Yo vivo... Como decía un amigo mío... Nos vivimos de la caza. Él vive en el centro de Casa Blanca. Dice... Mi padre sale a cazar a un elefante. Lo comemos cuando termina... Cazamos a un león. Y así. Yo no soy responsable de su ignorancia. Yo no... Yo no estoy aquí para decirle a la persona... Es así como funciona. No, no es mi responsabilidad. Yo hablo con gente que tiene un nivel más... Que te pregunta desde la ignorancia, no desde... Desde... Ridiculizarte, ¿sabes? Hay personas y personas que... ¿Tenéis wifi en casa? Digo... Pues no tenemos wifi. Magia. Hacemos magia. Y ya está. A estas alturas te preocupes... Es que la verdad es que a veces te hacen unas preguntas... Más tontas que tú dices... Yo... Llego a ser yo y no las hago. O sea... ¿Qué nivel? Yo lo dejo así con su... Con su ignorancia. Digo... No, no, no tenemos wifi. No tenemos nada. En mi casa... Si en vuestra casa tenéis un coche de dos, yo tenemos dos burros. El burro de mi madre, el burro de mi padre, y yo... Yo tengo un burrito pequeño, porque soy pequeño, o algo así. O lo típico de que tú ves de vacaciones a Madrid y empiezas a enseñar a tus amigos las fotos en la playa, que sí en... Sí. ¿Sabes? Y te dicen... Anda, pues es precioso Marruecos, es preciosa Tánger. Y tú... Claro. Y... Tío, ¿qué haces con tu vida? ¿Sabes? Díjate algo. Y es que está cerca. Está cerca, ¿no? Marruecos está a 15 kilómetros del estrecho, o sea, de... 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 de Algeciras. Lo que pasa es que la mente es tan cerrada que... ¿Alguien más? Bueno, pues yo cuando fui a Ecuador teníamos un horario distinto, ¿no? Ah, sí. Entonces, yo escribía a la gente, tipo, lo que ayer a las 5 de la tarde, aquí a las 11 de la noche, tipo, teníamos 11 años, entonces, como que a la hora de dormir, como que era a las 11 de la noche, y decían, me decían, tía, ¿pero por qué me escribes a las 11 de la noche? Y yo, porque hay un horario. Y dice, ah, ¿pero que tenéis otro horario? Fue gracioso explicarle que no todo el mundo tiene como el horario europeo. Sí, el horario europeo es el único que existe, los demás no existen. Y como mucho una hora o dos más por Londres... Sí, por Canarias. Una hora después de Canarias, ya está. Y también me preguntaron, ah, ¿y ya has ido al Amazonas? Y yo, pero si yo vivo en la costa. Ah, y no se ve. En mi país, yo vivo en la costa, en la costa encima con la frontera con Perú, y aquí está el Amazonas. Entonces, yo estaba aquí, y ella me estaba preguntando por algo que estaba aquí. Y por eso me reí muchísimo más. Eso es de reírse, no es sentirse enfadado ni indignado ni nada. Es que hay que reírse del racismo. Nosotros no podemos estar ahí indignados, no sé qué, no sé cuánto, y estar así siempre justificando. No, en mi país también te no es esto. En mi país, no. Si tú lo sabes mejor, si tú lo sabes, es tu problema. Lo que me importa es mi persona, si yo, si soy buen ciudadano, o no soy buen ciudadano. Es lo que más importa. Cumplir con, pedir tus derechos y cumplir con tus deberes. Es lo que más importa. No sé. Pues, yo también quería contar una anécdota. Claro, claro. No me paso directamente a mí, pero sí que le paso a un familiar mío directo, a mi primo. claro. Tiene igual, activa con otras personas. Lo importante es la anécdota. Pues, estaba mi primo, tranquilamente, no sé qué. Mi primo tiene sus 26 años, más o menos. Y claro, llegan unos niños, me preguntan, oye, ¿tú cómo viniste a España? Y claro, mi primo, mi primo se les quedaba mirando así, y dice, ¿cómo que cómo vine a España? Y dice, vine en bici. Con nadando. Sí, 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 sí. Y claro, los chicos se ponen, pero, pero, ¿cómo lo haces? Y dice, pues, luego hay mar y te vas nadando. Y lo peor es que los niños se creen, que ahora sí es como muy, lo diciendo, sí, 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 lo que dice es verdad, es verdad. A mí me siguen preguntándose, he venido en patera, digo, mira, venir en patera no es algo malo, porque hay gente que, cada uno se busca la vida, pero, por favor, existe el ferry, existe el avión, existe el coche, ¿por qué tienes que preguntarme directamente por la patera? ¿Por qué no me digas, o sea, que nosotros no tenemos aviones o tal? Ah, sí, a veces digo, sí, sí, he venido a agarrar un tronco, y con la maría llegué a Algeciras, a Tarifa. Sí, justamente a veces pasa que, me pasó que, porque uno viene aquí, obviamente viene inmigrante, creen que uno pasa corriendo la frontera, ¿verdad? Y no, obviamente uno viene en avión y se queda, pero, ustedes saben que uno escala algo, o algo así, no entiendo, a mí me da risa, porque es como, de broma, me dicen así como, como cuando pasaste la frontera corriendo, obviamente no pasé corriendo, pero bien, no tiene nada que ver. Eso, eso, es lo que yo quería decir antes, es reírse, no te tienes que sentir tiempo, joder, que a mí también, sí creo que yo también he venido en patera, y si hay venido en patera, ¿qué pasa? Pero, hay que reírse, no tienes wifi. Yo tengo también una anécdota así, un poco curiosa, claro, porque yo soy, yo soy mezcla, entonces, yo nací aquí en España, en Madrid, y mi madre es de Polonia, y mi padre es del Congo, entonces, claro, la gente te pregunta, nada, ¿de dónde eres? tal, tú eres, siempre me confundían con dominicano, o sea, porque no se puede, y yo, no, si no soy dominicano, o sea, soy español, y dice, no, pero tus padres, tal, ¿de dónde son tus padres? tal, y yo, pues a ver, mi padre es del Congo, y dice, ah, vale, sí, por eso eres negro, tal, no sé qué, luego, cuando digo, mi madre es de Polonia, y se quedan en plan, ¿cómo? en plan, en cortocircuito, en plan, ¿cómo puede ser? no sé qué, y ¿cómo se conocieron? y yo, pues se conocieron aquí en Madrid, o sea, desde, estaban estudiando, vinieron en su avión, en, ¿sabes? por ejemplo, mi padre en ese sentido, no vino en patera, como todos piensan, vino en su avión, ¿sabes? porque hay aviones también en África, ¿sabes? y, pues mi madre igual, vino, mi madre vino aquí, en plan, porque mi abuela trabajaba aquí, y, pues ya se quedó, le gustó el sitio, y se quedó, y, claro, a la que me preguntan eso, como, a ver, ¿cómo se van a conocer? pues aquí, y dice, ah, pero estaban estudiando, no sé qué, y yo, pues sí, o sea, a ver, si, pues en sus tiempos pudieron, ¿sabes? pues porque no van a poder estudiar, o sea, que parece que, por ejemplo, pero tu padre ha ido a la universidad, tal, y yo, sí, o sea, que en África, que sí, es un país tercermundista, pero en algunos países, tienen algo de educación, y luego, si tienes posibilidad de salir, para seguir formándote y tal, pues lo aprovechamos, aprovechas, ¿no? luego ya sea, si vienes en partera o lo que sea, la cosa es, poder seguir avanzando, ¿no? Yo, claro, siempre me río de, a ver, ¿cómo crees que se van a conocer? una vez me dicen, no, pero, ¿cómo es posible que se hayan conocido aquí, no sé qué? y me dicen una vez, no se conocieron en África, en plan, tu madre se fue de safari o algo así, y se encontró con tu padre en la tribu, que no sé, y yo, pues, no, ¿sabes? o sea, la tribu, no, Cristian, esto es, es una ignorancia un poco pasiva, ¿no? también, si queréis, podemos hablar también de racismo así, activo, de, si algún día habéis sufrido algún episodio de racismo o tal, o cómo habéis reaccionado, también, como si, si solamente racismo consiste en ataques verbales o agresivos a una persona, y también hay micro racismos que son cotidianos, activos, todos los días, a ver si nosotros podemos detectarlos en nuestro día a día o pasa desapercibido, ¿sabes? Hay bastante micro racismo, yo creo, o sea, aparte del racismo en sí, también existe el micro racismo, que puede que, como que no lo notemos, ¿sabes? Pero ahora, con todo lo que está pasando y tal, pues ya no puedes dar como que un mínimo, ¿sabes? Por ejemplo, yo que he nacido aquí y siempre, o sea, no tengo acento quien dice, pero claro, siempre he sido como la oveja negra del grupo, ¿sabes? Nunca mejor dicho. Pero, yo que sé, por ejemplo, cuando eres pequeño, pues como que no eres muy consciente. Claro. Pero para allá que vamos siendo más conscientes y tenemos una edad allá, pues te vas dando cuenta de las cosas. Es igual cuando llegas, yo llevo aquí 28 años, no me afecta tanto como cuando llegué, ahora ya todo resbala, todo resbala. Al principio te afecta muchísimo. Tienes que justificarte, demostrar que eres bueno, que no eres de los malos y tal, pero después te das cuenta y digo, ¿por qué tengo que justificarme? ¿Por qué? Defenderte, sí, pero justificar, no a una persona que no tiene ni idea de lo que está pasando en el mundo y pierdo tiempo, pierdo energía. Yo a mí, si alguien me pregunta por algo en mi país, desde la curiosidad, está disponible, pero desde la desprecio o algo así, yo no tengo ni contexto, ¿sabes? Y lo dejo con su ignorancia. Yo no soy responsable, yo no soy un predicador, un justiciero o alguien para plantar la cultura o... No, no, yo, tú que te quedas con tu ignorancia, ¿por qué no me interesas? Que te aguante tu madre, tu familia, pero yo no, eres ignorante para mi familia, a mí no me afecta nada exactamente. ¿Y cuál ha sido vuestra reacción? Si alguien de vosotros habéis sufrido un ataque racista, ¿alguna anécdota o alguna historia? ¿Cómo fue la reacción vuestra? ¿Qué soléis hacer cuando, por ejemplo, queréis entrar a un pub o a una discoteca y decidiste, no, no entras tú? ¿Cuál es vuestra reacción? Yo he sufrido muchísimo, muchísimas veces que no me han dejado entrar, incluso. No, a mí como tal no, pero por ejemplo, no es como un ataque racista como tal, pero los comentarios de la gente por la calle. Mi madre ahora está embarazada, ¿no? Y el otro día, sin haber nadie en la calle, pasa mi madre, ya tiene ocho meses, se le ha dado un montón la barriga, y una señora suelta un comentario como a su madre diciendo, claro, es que aquí solo las pancitas vienen a parir. Y mi madre lo que dijo es que como lo de siempre, en plan, no puedes hacer nada, o sea, como que prefiere ahorrarse problemas de discutir, entonces nadie hace nada. Mejor no discutir, ¿para qué? ¿Para quemarte? ¿Para gastar energía? Esta persona no la vas a cambiar en la vida, no la vas a cambiar, aunque le den un máster de tolerancia, o de, aunque le den un máster, aunque tenga una licenciatura en esto, no va a cambiar, entonces, ¿de qué más? Tú concentras con tu, nosotros los inmigrantes tenemos un proyecto migratorio, cada uno como, lo tiene como, como lo tiene diseñado, eso es lo más importante, lo demás sobra. Yo, no estoy seguro de acuerdo, yo siempre pienso que, puedes hacer algo para, una persona, al menos piense en lo que ha pasado, por ejemplo, para concienciarlo, claro, porque, aunque pueda, pueda ser que no, consigas cambiar a la persona que te ha hecho el comentario, o lo que sea, puede que, incluso, alguien que lo haya escuchado de fondo, pensase igual que la otra persona, pero al, al ver la situación y todo, recapatice, o cosas por el estilo, o incluso, no pierdes nada por decirle algo, y a ver si cambio, porque, perdemos más, quedándonos callados, que dejándolo pasar, porque si dejamos pasar tantas cosas, vamos, no avanzamos a ningún sitio, con lo de, con lo de la esclavitud, llegamos a la abolición, de la, de la esclavitud, porque ya había un punto, en el que la gente no podía callarse eso, pero si nadie hubiese decidido, decir nada, y siguiesen igual, el tiempo seguiría, como, hace unos años. Sí, tienes razón, una cosa es, es callarse ante la justicia, no hay que callarse nunca, y otra cosa, es pasar de, de un comentario, que se, que puede, pasar ahí, en la aire, pasar de él, pero, en la justicia, no hay que callarse, hay que, claro, es que un comentario, yo veo que, un comentario, es el primer paso, a un actor, entonces, si puedes hacer algo, para, 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 que no se quede, con la, que no se salva con la suya, sería lo mejor, porque, claro, si tú dejas que, esa persona vaya a sus anchas, y no, y no le paras ni nada, quién sabe cómo acaba el día de mañana. Sí, por ejemplo, si, si te rechazan por, en un trabajo, por tu color, ahí tienes que actuar, ¿sabes? Por ese comentario que has hecho, Michelle, Michelle, esto ya, la gente mayor, que tiene una, una forma de pensar muy distinta, por mucho que hagas, no vas a cambiarla. Claro, porque tiene mi mente cerrada ya. Claro, claro, pero, por ejemplo, si, si es un derecho tuyo, tienes que, luchar para, para conseguirlo, eso es otro tema. Nosotros, lo que, lo que yo he propuesto al principio, de reírnos del racismo, hasta cierto punto, no, no, por ejemplo, no, no te dejan subir a un autobús, y te ríes, no, eso no es para reírse, eso para, decir, eh, ¿tú quién eres? ¿Por qué no me dejas ser? ¿Con qué razón? Si soy una persona como tú, o algo así, y subes, llama a la policía y te hace falta, eso sí, pero como lo que estaba contando, o sea, Suaila, de si tenéis wifi, eso es para reírse, ¿sabes? Claro. Luego, otra cosa que, por ejemplo, en mi caso, o sea, cuando era pequeño, pues, no era muy consciente, y, por ejemplo, en el colegio, en el instituto, eh, pues, en el colegio una vez, estábamos así y tal, y una amiga, me dijo, ay, te pareces a los conguitos, no sé qué, y yo, ¿cómo puede ser esto? ¿Sabes? En plan, y me empezaron a llamar como conguito, en plan, porque era pequeñito en ese entonces, y, y, y bueno, y luego, pero eran tres personas, cuatro, ¿sabes? que dices tú, bueno, y luego, como que se les pasó la temporada de llamarme así, luego ya miraban por mi nombre, luego fue en el instituto, otra vez que me lo empezaron a llamar, porque en la cafetería, en plan, en el recreo, nos sacaban como, como una, como una mesa, en plan, con chuches, bocadillos, para los pequeños, y luego teníamos una cafetería para los mayores, entonces, pues, a mí me gustan siempre los cacahuetes, los conguitos, en plan, con chocolate y tal, y yo casi siempre me compraba, pues, pues, una bolsita de conguitos blancos, ¿vale? Y, porque en ese entonces, me gustaba bastante el chocolate blanco, el chocolate negro con leche, pues, era como, no me acaba de vencer, y una vez, estoy comiéndome los conguitos, y dice una compañera, en plan, se queda así mirando la bolsa, y dice, hola, pero te pareces al conguito de la bolsa, no sé qué, y yo, ¿cómo? En plan, porque sabéis cómo son las bolsas de los conguitos, ¿no? Que tienen, pues, básicamente, es un, el físico negro, que tiene los labios grandes, que si no sé qué, claro, y eso, es, en parte, un micro, un micro racismo, porque, o sea, lo estuve viendo el otro día, en las noticias, y estaban hablando en la radio de ellos, que iban a quitar el logo de conguitos, porque era racista y tal, y que, porque, que no, no había sentido, que se quitara ahora, en plan, después de todo lo que ha pasado en Estados Unidos y tal, que se quitara ahora, cuando lleva ya, muchos millones facturados, ¿sabes? Que dan mucha paz a los conguitos, en verdad, que la cosa, que es solo cambiar el logo, poner, o dicho que sé, en vez de, un, un monigote ahí, con los labios gruesos, que si no sé qué, gruesos y rojos, es que me hace gracia, porque los conguitos, en plan de chocolate, sale, el conguito, con los labios, como muy grandes, muy rojos, y luego, el blanco igual, pero, de color blanco, o sea, es como si fuera un negro albino, y yo, claro, en el instituto dije, bueno, ¿sabes? si me quieres llamar así, bueno, en plan, porque, no te acuerdas de mi nombre, o lo que sea, pues ya, empezaron a llamar conguito, conguito, y luego, pues pedé el estirón, ya crecí, y, pues, de conguito, pasaron a llamarme congo, y luego, también, tiene como su doble, su doble cosa, porque como mi padre es del congo, entonces, pues como que, más o menos, dices tú, vale, o, por ejemplo, el mote que ponen algunos de África, o Venezuela, o sea, en plan, por el país del que es, claro, a mí me llamaban congo, pero era por lo de los conguitos, tipo, el padre de los conguitos, ¿no? Y, siempre así era como, claro, y ahora, ahora ya digo, en plan, a los que conozco así de antes y tal, pues como que, les doy todavía en plan, les dejo de que me llamen así, pero porque tengo confianza con ellos, ¿sabes? Y es como a una persona que acabo de conocer, no le voy a decir, llámame congo, ¿sabes? Prefiero que me llamas Chris, por mi nombre, que soy yo, ¿sabes? O sea, como, bueno, lo dejo ahí para personas así que están como más cercanas y tal, pero también le procuré decir, dime Chris mejor, ¿sabes? Porque esa época ya pasó, ¿sabes? En plan, ya me llamo Chris, y ahora digo, pues que soy Chris con K, y ya está. Pues digo, Chris con K, y pues se queda con el nombre, y dice, ah, Chris con K, porque añadir el con K es como, ah, curioso, en plan, un poco así tropical o... Pues, hablando de con K, exótico, estuve una vez en el hospital, y no sé qué problema hay, que cuando tienes un apellido que parece, yo qué sé, extranjero o lo que sea, directamente su cerebro hace cortocircuito, ya no sabe ni siquiera formular nada. No sé qué diferencia hay que te pones, en Gema, es tal cual como suena, y le dices, quítala ahí al principio, y te ponen, no sé qué, o te dicen, y claro, pues con él, estaba yo diciendo mi segundo apellido, que es Miko, tal cual, solo que le dije, Miko con K, y me dice, vale, entonces se llama, con teslao, en Gema, Miko, y escribe con K, o sea, pensamos que con K es un apellido más. En serio, no, hermano, es una broma, o eso es verdad. no, me pasó en el centro de la luna, ya sabes, un titularete, ¿no? Es verdad, es gente muy ignorante. Les voy a contar, les voy a contar una similar, yo hace tiempo, quería ir, yo vivía una época en Polonia, y quería sacar un billete, llamé por teléfono, y me dice, mi nombre es Abdel Muttal, es súper largo, tiene 13 letras, ¿no? Yo uso las adiviaturas de Alfa, Beta, Delta, o Alicante, entonces me llamé a una chica, y me dice, ¿cómo te llamas? Y digo, te lo voy a teletrear, porque eso, y digo, mira, Alfa, Abdel, A, B, D, Alfa, Beta, Delta, y me dice, ¿te llamas Alfa, Beta? Tuve que explicarles el proceso, no, es que, A de Alfa, B de Beta, D de Delta, L de Logros, y una vez también, y tuve una urgencia, y viene una doctora, una enfermera, me dice, me trae un formulario, me dice, ¿sabes escribir? Le digo, sí, y tú también sabes, tú sabes escribir también, y dice, sí, claro, le digo, por mi cara no sé escribir, tú, porque eres blanca, de la área superior, sabes escribir, por mi cara. A mí una cosa, una cosa que me pasó, esto ya es un poco, algo que sinceramente me marcó, y era que cuando yo tenía, 13 años, más o menos, 13, 14, hice mi primer viaje solo, a Galicia, donde estaban mis tíos, y claro, pues me fui en, en 13, todo bien, mi padre me acompañó al, al tren, todo eso, no sé qué, claro, y cuando me subo, me subo al tren, me, me tocó una persona al lado, y digo, hola, no sé qué, y claro, de pronto, de esas de, no sé, se me fue la mirada así un poquito, y veo que está escribiendo, a un amigo suyo, o lo que sea, está escribiendo, que me ha tocado con un negra, tal lado, y yo, pero madre mía, o sea, y desde ese momento, me sentí, incomodísimo, todo el viaje, fue una de, pero madre mía, ¿qué le he hecho? Y solamente, me sentaba aquí, y ya se está quejando, y es que claro, la historia, no sé qué allí, porque es que, no sé, no sé, yo me, yo me, me rayé, y dije, no sé por qué puede ser, y claro, cuando ya tenía que volver, la semana siguiente, o así más o menos, vuelvo al tren, y yo digo, pues será, yo qué sé, o algo, le habrán molestado, no sé, me puse impecable, para ese día, impecable, lo digo en serio, llego, llego al tren, y, y hay una chica al lado, y se pone, madre mía, me ha tocado con un negro, cómo huele el negrale, y es una de, no me jodas, ahora sí que, ahora sí que estoy seguro, de que esto no es verdad, porque, o sea, tío, me he puesto impecable, para que vengas tú ahora, a decirle a tu amiga, que me ha tocado con un negrale, otra vez también, escribía por WhatsApp, y digo, el olor lo tiene en la cabeza, el olor lo tiene en la cabeza, claro, y entonces cuando yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Cada vez que se te pone un negro al lado, la gente dice que, ay, este me ha tocado con un negro, o incluso... es una decepción, porque ella espera que suba al lado del negro, un tío bueno, para llegar con él, el otro, el Aida también, esperar a una chica buena, le toca al negro, qué mala suerte, ¿no? eso ya tenemos que estar conscientes de que esto va a pasar siempre, hay que estar por encima de todo, ¿sabes? No tiene que afectarnos. La cosa es tomárselo bien, positivamente, y si puedes hacer un comentario, aunque sea para concienciar a la gente, decir, a ver, ¿qué problema tienes? Porque sea yo un poco más oscuro que tú, o tenga más melanina que tú en el cuerpo, ¿por qué? O sea, si somos las mismas personas, ¿sabes? Somos una persona, tenemos nuestros huesos, nuestros músculos, ¿qué pasa? Que solo que hemos tomado un poco más el sol, tenemos más melanina en el cuerpo, pues genética, ¿sabes? Y... Con la pregunta del millón, esta es que cada verano, cada verano, cada verano llega, y es que me quema, me quema. Un trauma, ¿no? Un trauma. Sí, 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 que coge, y te dice, oye, güey, pero no te quemas. ¿Cómo eres negro, no te quemas, no? Sí, claro. Que tengo piel, hermano. O sea, una cosa que, una cosa que no me ponga rojo como un cangrejo, ¿sabes? Pero... Yo, por ejemplo, es lo mismo. O sea, es como si coges un mechero y dices, no, es que como es negro y... No, pero... Es ilífugo, no se va a quemar. Pero es verdad que yo, por ejemplo, a la hora de quemarme, tardo como... Si me quiero quemar, 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 de esto que me duele la piel, pues puedo estar 6, 7 horas al sol y me puedo quemar un poco, pero no me quemo tanto. Y tengo que estar mucho tiempo. Pero es que el querer quemarse es un poco... Claro, claro, yo no me quiero quemar, eso es obviamente... Yo cuando iba a la piscina, yo cuando iba a la piscina, loco, 4 horas en la piscina, yo iba con la espalda roja, loco, yo iba con la espalda roja, loco, y yo me ardía la espalda, o sea, que solo porque soy negro me quemo también. Yo, en verano, cuando subí a la piscina, o esto que vas a la playa, lo que sea, sobre todo en la playa, me pongo como bueno, en verdad. Pues yo, tenemos una idea de que me pongo el triple, el triple de negro, o sea... Es que es flipo, es verdad. Pero luego en invierno es como que, ¿sabes? No coges tanto color y es como que te aclaras un poquito y dices luego, pero si tú eras negro, ¿cómo estás más clarito? No sé que yo... Y luego también, cuando aprieta el sol, el calor aquí en Madrid, me dicen, ah, tú estás acostumbrado, no te afecta la... Digo, si el climático en Marruecos es similar, es mediterráneo, el norte, es igual que el norte aquí, Casablanca, está en el Atlántico, tiene humedad como Barcelona, o Almería, humedad, Marrakech, el centro de Marruecos, tienen calor como Madrid. A veces, antes daba esta explicación, y luego digo, sí, sí, es que yo vivo en el desierto. Pues poco se habla de que, por ejemplo, en Guinea, allí, la máxima temperatura que solemos alcanzar suele ser 40 grados, como mucho exagerado, ¿no? Bueno, como aquí en Madrid, en verano. A eso voy, o sea, 40 grados, por ahí más o menos. Pero es que cuando me hacen todas esas preguntas de, tú ya estás acostumbrado al calor, que te recuerdo que aquí en Sevilla llegáis a los 50 grados, eso no pasa en África, pero bueno. En la sombra, en Córdoba en la sombra. En la sombra, en verdad. En la sombra. 50 grados. No, pero me están diciendo a mí, tú ya estás acostumbrado. No, pero lo que a mí me pasó fue cuando yo les expliqué, o sea, yo estaba en Ecuador, y les expliqué, no, aquí no hay ni invierno, ni verano, y dices, ¿cómo que no hay verano? Pues ahí hace mucho calor, todos los días. Y dije, no, no hay verano como tal, hay época de lluvia y hay época seca, donde yo vivo, ¿no? Y dice, eso es mentira. Y yo, claro que es mentira, obviamente, te estoy mintiendo a la cara, ¿sabes? Tú has estado aquí y te estoy mintiendo yo. ¿Sabes? Yo allí, y yo les tuve que explicar que no, que ahora mismo hacía un poco de frío, tipo, frío son 25 grados porque estaba lloviendo, porque era época de lluvia. Y seguían sin creerme, en plan, para ellos siempre era verano, para ellos siempre, en Ecuador son 30 grados siempre, 65. Sí, también, duras. Es como que, les explico el clima y no me creen. Lo bueno que tenéis es que, lo bueno que tenéis, en plan, así hablando ignorantemente, que no tenéis que compraros un pluma, ¿sabes? Para invierno, en plan, porque ahí como todo el año es verano, ¿sabes? Un abrigo de plumas nos hace falta, ¿no? No diría tan verano, diría todo el año es primavera. O sea, es verdad, es que, pero como que esa gente ignorante que piensa que hay esto, siempre verano, dice, ah, bueno, pues ahí va siempre manga corta, que si no sé qué, ¿sabes? No, no hay, no hay. O sea, a ver, una cosa es que no se baje de X grados, por así decirlo, pero claro, es como, está ahí, es primavera, es como todo el año primavera. Claro. Bueno, en época seca, se puede decir que hace un poco más de calor, pero llegamos a los 32 grados. Claro, pero a ver, es algo normal. Normal. Por ejemplo, a mí también, como soy medio polaco, me dicen, ah, pero ahí en Polonia tal, ahí hace mazo frío, ¿no? En plan, como si fuera la Antártida, ¿sabes? Yo como, a ver, sí, hace un poco de fresquito, ¿sabes? Pero, o sea, más que aquí, sí, pero porque estás más al norte. Entonces, si estás más al norte, pues obviamente, vas a estar como más fresco, por así decirlo, ¿no? Y no, la gente que, no, ahí hay mucha nieve, que si no sé qué. Y yo, a ver, pues no. Luego tienes, en verano, por ejemplo, dice, no, ahí es que estáis todo el rato en otoño, invierno. Y yo, pues no, a ver, también tenemos nuestro verano. Es verdad que el verano es a lo mejor un poco más fresco que aquí, ¿sabes? Que se puede llegar, ponle 20 grados, pero claro, ahí en 20 grados, pues la gente tiene, a ver, no tiene frío porque más o menos está acostumbrada, ¿sabes? al frío, por así decirlo. Porque hubo épocas de casi congelación, por así decirlo. O sea, de menos 10 grados, ¿sabes? Y luego ya si subes un poco más al norte, a Rusia, pues han llegado hasta lo menos, unos 20 grados. Entonces, ¿sabes? Y me hace gracia porque siempre dicen, no, es que hay un café más fresquito, tal. Yo he ido siempre en verano a Polonia, ¿no? Y yo, pues estoy en verano, pues estoy sin camiseta, tal, pues yo soy muy caluroso, en verdad. Y claro, ves luego a mi hermana y a mi madre, en verano, con un abrigo puesto, y o sea, con 20 grados, que dices tú, 20 grados, en verdad, está bastante fresquito, pero no pasa mucho calor, pero yo me he llegado a quemar en Polonia, en verano. Sí, yo sé que, yo estuve en Julio, en Uts, que está en el centro, y hacía un calor, que parecía que estás en Madrid. Yo, pues nada, yo solamente comentar una cosa, sobre lo de las temperaturas. Tengo un familiar que está viviendo en Canadá, y claro, hace gracia porque la gente siempre se queja del frío, pero él, me acuerdo que dijo, uy, hoy va a ser buena temperatura, y yo como, anda, por fin, y me dice, sí, 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 a cuatro grados. Y yo como, qué suerte tiene. Sí, 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 y lo peor es que a veces me dicen, sí, sí, si a esa, si, no sé, a algunos les puede ver en camiseta perfectamente, yo como, no, no puede ver. Sí, si a San José comprado a frío, ¿no? O sea, porque ahí también en Canadá llegan hasta menos 25 grados a veces, ¿sabes? Viene el 30 y con viento. Tengo amigos que lo pasan muy mal, porque van a ir de Marruecos allí, un cambio radical. Claro. Imagínate 30 bajo cero y con viento, como Burgos. Bueno, chicos, lo dejamos aquí. ¿O queréis alguien? Vale, es que, lo siento, es que me ha gustado mucho hablar con vosotros, y a mí me hubiera gustado seguir una hora más, lo digo de corazón. me parece que estoy... muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Ha sido un placer, ¿eh? Ojalá, yo me gustaría cuando termine esto, me gustaría estar con vosotros ahí, indicar a cara, ¿sabes? Ah, pues sí. Cuando queráis. Sí, cuando se pueda, en verdad. Aunque sea con la distancia de seguridad, por si acaso, pero, tranquilamente. Bueno, chicos, es un placer. Hasta luego. Cuidaos mucho. Igualmente. Adiós. 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 Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Bien. ¿Está bien? Bien, súper entretenido. Sí. ¿Os habéis quedado con ganas de decir algo más o...? No, yo tranquilamente quedé bien. Está bien. A ver, yo creo que con este tema hay muchas cosas, ¿no? Que dices, a ver, pero ya son un poco más turbias, ¿no? Pero es como, por así decirlo, ya lo típico, lo común, o sea, lo que se ve, lo que dices tú, hostia. ¿Sabes? Pero, no sé, yo creo que la gente ya está bastante, concienciada de que somos personas también, aunque vengamos de otro sitio. O sea, aunque seamos de otro país diferente o que hayamos venido, ¿sabes? Que seamos migratorios, yo creo que ya, pues más o menos, la gente va diciendo, vale, ¿os habrá venido aquí porque a lo mejor en su país lo está pasando mal y no puede progresar, por así decirlo, ¿no? en algunos países y luego, pues, la cosa es que tienen que dar más oportunidades, yo creo. Y decir, vale, no directamente decir, va, este ha venido en patera o tal, o por ser de otro país ya eres delincuente y que si no hace qué, ¿sabes? Cosas de decir, vale, vienes de aquí, pues, mirar un poco la historia que tiene esa persona, ¿no? Y, pues, si puedes ayudarla en algo para que pueda avanzar, pues, no estaría tan mal. Claro. Sí, a mí me ha pasado que me he quedado, siempre, siempre hay algo que puedes aportar para este tipo de temas, por decir cosas y por comentar situaciones tanto buenas como malas, todavía me queda mucho. Claro. Y, la verdad, pues, a mí me gustaría que al menos llegáramos a un punto en el que la gente, en lugar de manifestar todo ese odio, que llegase como a, al menos, plantearse, parar, o pensar en, oye, y si no le digo esto. Claro, en plan. Llegar a tener esa empatía, ¿no? Ponerse en la piel del otro y decir, claro. Si yo fuera, si yo fuera negro o de otro país o lo que sea, en plan, si me digo, si me dicen esto, me sentaría mal, me sentaría bien. Claro, y es que, eso es lo que me duele porque hay muchas veces que, por ejemplo, en comentarios de Instagram sumamente, tú ves una publicación de algún tema de estos y ves gente que dice, por ejemplo, un hombre se estaba quejando de que un chico de que estaba teniendo problemas, no me acuerdo de qué, y dice, no, o sea, encima que viene a nuestro país y se empieza a quejarnos o algo así. Entonces, me dirás como, pero a ver, ¿qué me estás diciendo? O sea, el hombre ya se está quejando pues tendrá motivo. Claro. Claro. Cosas así, pues quieras que no, aunque intentas concienciar a esa persona, te dice, pues no, si le molesta que se vaya a tu país. Bien. yo siempre estoy pensando en cómo es de verdad estar en la piel de otra persona y no sé si es que soy una persona que tiene una empatía increíble, pero no es necesario tener tanto para darse cuenta de que si, por ejemplo, un sirio viene a España como refugiado, es que no es tan difícil entender que esa persona no quiere morir por un bombardeo o alguna cosa así. Yo, por ejemplo, esa pregunta la hice hace poco, si a ti te dicen de la noche a la mañana vamos a bombardear tu casa, ¿vas a quedarte en tu casa esperando a que te bombardeen o te vas a ir? Pues si te vas a ir de tu casa, imagínate a nivel de escala de un país entero. Claro. Un país diciéndote en cualquier momento te va a caer una bomba, vas a perderlo todo que prefieres, morir de allí o intentar salir a buscar una mejor vida. Yo creo que aprecias siendo persona cada cual aprecia un poco su vida, ¿no? Y dices, pues a ver, si me van a bombardear pues obviamente no me voy a quedar aquí e intento salir, pero claro, eso es lo de la ignorancia porque esas personas que están en esos países que vienen aquí por seguridad más que nada, ¿sabes? Que lleguen aquí y lo pasen peor que allí pero sin bombas, ¿sabes? Es como... Pero ¿y creéis que creéis que por ejemplo, porque siempre se piensa como que que tenemos que pasar por alto el hecho de que las personas tengamos esa movilidad entre países simplemente cuando estamos en guerra o cuando hay una economía baja? Os la hace una reflexión, ¿no deberíamos de tener derecho para pasear por donde nos diera la gana sin tener necesidad de huir de una guerra? Exacto. Yo estuve haciendo un tema en el que precisamente hablaba de eso y hay una frase que va de eso. O sea, que todo iba mejor cuando cuando era Pangea y todo fue a peor cuando dibujaron las fronteras. Pues con eso nos quedamos, si os parece. Con una reflexión hacia lo que nos queda por construir, ¿no? como juventud y que podemos siendo jóvenes nosotros y teniendo la oportunidad que tenemos pues aprovecharla porque es verdad que por ejemplo en los países de que somos descendientes o de los que venimos pues se sabe que hay muchas personas que no pueden permitirse una educación, ¿no? Entonces pues ya que nosotros estamos aquí y tenemos la oportunidad de aprovecharlo al máximo porque en verdad hace falta. pues muchísimas gracias. Bueno, fue un placer para mí estar en esta charla en este debate y espero que se repita. Genial. Venga, una frase para terminar así cada uno, cada una. si os parece. Pues muchas gracias por todo y esperemos que el futuro de estas generaciones esté en nuestras manos y vaya bien. Y yo diría que por dentro todos somos iguales y hay que tener más tolerancia y empatía. Yo dar las gracias por desautarnos un poco y pues dejar claro que tienes menos personas y tienes menos valores que si es otra nacionalidad o otra religión o si simplemente vienes en patera o vienes en un avión o vienes en cerro. O sea que yo dejaría muy claro que todos somos iguales y lo importante es lo de dentro no de fuera para que mirarlo de fuera. Claro. Muchísimas gracias. Yo diría igual que muchas gracias por esta oportunidad que nos habéis dado para debatirlo y también el meter a personas jóvenes que yo creo que nosotros somos bastante de mente abierta y como que empatizamos un poco más que algunas personas. Yo diría también de aprovechar al máximo lo que podamos disfrutar sobre todo porque somos jóvenes todavía nosotros aunque sea y que no importa de dónde vengas la raza el color como si eres amarillo azul primero mirar la personalidad los valores que tiene esa persona y luego ya depende de eso si no te gusta una cosa o otra se lo comentas y dices oye esto no me gusta por ejemplo cuando estés conmigo puedes intentar no hacerlo porque me molesta o lo que sea en plan hablar la cosa es hablar y comunicarse porque si no hay comunicación mal. Pues muchísimas gracias ha sido un placer que tengáis buena vida que sigamos construyendo el futuro y nos vemos trontito Gracias ¡Suscríbete al canal!